aquí está esta mala influencia que están haciendo ustedes comprando cositas un camper hoy estamos haciendo un vídeo lo cortico pero emocionante resulta que estos amigos míos que son una mala influencia están comprando un camper y no nos habían dicho nada nos dijeron pero a mí me obligaron y el problema no es ese el problema es que a nosotros nos encanta también el camper pero estamos decidiendo o un camper o un timing así que le vamos a presentar este camper esto que es un jacob fly de cuántos pies jaja bienvenido y como tengo como te sentí decimela verde no me mintas yo soy andrea david y el día de hoy tenemos una gran confusión porque tenemos un amigo que son demasiados son sacadores mal influencia resulta que nosotros tenemos un plan a largo plazo de comprarnos un terreno para hacer un tiny home pero natal y guancho acaban de comprar un camper entonces que hacemos probamos el campo primero y y y y y y y y y Si te pones conmigo así, tengo mi teléfono. Vamos para que Juan nos dé un tour, un tour de la vida. Dale, pues. Te veo muy cómodo allí. Hay de todo, esto es una vida, una vida completa. Sí. Pones el televisor afuera, pones la fogatica, no, ya lo estoy viendo todo. Mira cuando encontramos nosotros en nuestro campo. No, espérate. Voy a usar el sitio, espérate. Ok. Vamos a probar un poco, parece que te voy a mostrar un poco. Vamos a probar un poco, ok? Ah, no te ayudas. No te ayudas, ok? No te ayudas, ok? No, no, no. Relaxa las personas. No te quiero esperar. Así que no te ayudas, no te ayudas más. No te ayudas más, no te ayudas más. No te ayudas más. I love it now. How much it is? Let me double check. I know you have them marked out for some of yourself. 50. Esta gente te hace ser lazy, ain't it? Ah? That's amazing. Howell is this deal? $38. $38.95. $38.95? ¿Esta es la silla? 3897 No, ya no se le puede respetar porque ya tiene silla de silla mecedora de camping Esta gente es pura bullying, pero el tipo, mira y aquí ya está en el país No, ya, ya, ya La de Natalia Esta es la de Natalia, mira Natalia, esta es tu silla ¿Esta es tu chica? ¿Es tu chica? ¿Es tu chica? ¿Por qué tú vales el chico y el chico ya vales el chico? ¿Por qué? ¿Estás en oferta? 50% off Hay que llevársela porque es la última No, esta tienda es maldita, ¿qué dice de aquí? Mi madre, no es solo el camper Juancho ¿Ah? Sino todo un carrito de accesorios y cuestiones Mira a ver, no es solo el camper Ay Dios mío Pegriloso Pegriloso, muy pegriloso ¿De FI? ¿No tienes que ser solo una vez? Sí, eso sí es verdad Una vez y ya Una vez por camper Una vez por camper, dice Juan Allá nos espera el gran camper Vamos a darle un tour De todo lo que es el camper Eso que son 26 26 pies, ¿no? Sí Bueno, este es el camper Es un JCO JFLY Y está nuevo de paquete Me encanta, tiene storage Viene también con dos bombonas de gas Que están acá, vamos a ver Sí, dos bombonitas de gas Bastante buena Y tiene bastante storage Creo que está cerrado Vamos a ver Ah no, está abierto Tiene su storage allí Yo no soy especialista para nada de esto Pero es algo en la cual me gustaría hacer una aventura Me encanta Tiene dos ejes Lo que más me gusta de este Y según lo que yo he podido investigar Es que es importantísimo que tengan estos estabilizadores Para que el camper no se mueva Si hay alguien acá que me puede corregir Por supuesto lo puede hacer porque Yo no soy especialista para nada de esto Tiene dos speakers acá afuera Tiene bastante iluminación Ya que cuenta con bastantes ventanas Mira, este es otro storage adicionado acá que tiene Sinceramente que tiene bastantes lugares donde guardar De todo Uy, está buenísimo esto Y se ve bastante bien acabado Esto es como, como si fuera madera Pero no, es como un parqué que le colocan allí Y esto se amarrará acá Oh sí, ves, es imantado aquí Bueno, si me ven sorprendiéndome es porque le vuelvo y repito No soy un experto en RV Ni nada de esto Pero soy un curioso que quisiera vivir esta experiencia Y los muchachos nos han llamado a nosotros El día de hoy que están comprando este RV de 26 pies Buenísimo Vamos a seguirlo viendo Tiene también estabilizadores acá Cuenta con su escalera para subir allá Al techo Le pueden instalar también paneles solares Me encanta Muy buena experiencia Aquí podemos ver las tomas de aguas negras Si esto es aguas negras más otro estabilizador acá Los ejes Esto está nuevo, nuevo de paquete El shower ¿Qué será esto? No tengo ni idea qué es esto Esta es la entrada de agua De aguas blancas, sí Y esto creo que es una toma de cable satelital Conexión del agua blanca No, esta es la conexión de aguas blancas ¿Ok? Tiene bastante, bastante ventanas Eso quiere decir que tiene una muy buena iluminación Este camper costó 26 mil y algo De esta manera ahorita lo que Juan termine de firmar Ahí vamos a tener toda la información Ahorita el sol está que pica hermano Pero buenísimo, ¿ves? O sea que esto conecta hacia aquel lado Interesante No, no, no Vamos a ver ¿Será que nos compramos uno? Vamos a vivir esta experiencia primero A ver qué tal Nivelarlo porque hay campgrounds que no están nivelados Es como... Hace de cuenta como un lego Entonces si una llanta queda más arriba que la otra Para que el camper no quede bulleado Ah, en el terreno Ah, claro, en el terreno Ay Dios mío Muy pegriloso No me hagan tantas preguntas Esto es una nueva vida Ajá Este es el lock El candado Para... Para amarrar el trailer Si nos vamos a ir Para que no haya nada Y los marren de dónde Los ponen de dónde En la llanta Aquí Ya no lo pueden mover Ya no lo pueden mover Para nada De seguridad Mira Toda la gente piensa en todo ¿Viste? Y este es para eso Para que no se vayan a enterrar en la tierra Los... Los gastos Los gastos Ajá Es una cosita Para que no se vayan a enterrar en la tierra Si el terreno está muy suave Ya Por supuesto Ustedes compran todo esto Porque yo les recomendaba Ellos nos explicaron todo Sí Como cosa primordial Ellos son novato Y nosotros también Porque al final aquí vamos a aprender todo ¿Cómo se maneja el desagüe? Y cae todo Y después se va Cae todo Y los campsites Tienen un plug Donde usted conecta Y... Y... Entonces pones a correr Las aguas blancas Con la manguera Este es para eso Esa manguera Las aguas blancas Con la manguera Para que saque todo Lo sucio del tanque Y lo venden En el lugar específico De los campsites ¿Por qué no se lleva el carrito? Esto es para... Se usa en el baño Me dijeron ¿Eh? Para limpiarse el rabo Me lo he tenido que usar en mi vida No sé Ella se limpia con los pétalos Ah mira Esto es para cuando te falla La electricidad Que a veces en los campers No llega... El adaptador de 30 voltios El 34 voltios No... Este es... Este es un regulador Para proteger el camper De la... De la energía mala O de un rayo Entonces ahí te dices Y lo conectas Y si la energía Porque dice que en algunos campsites El conector está malo Y te puede causar un corto En tu camper En uno de los botes Y aquí te dice Si hay algo fallando Y tú puedes ir y decirle Mira no El regulador me dice Si hay algo malo Con la electricidad Cámbiame de campsite Porque no voy a añadir el trailer Claro Porque a veces no llega... No llega... No da el voltaje correcto Si el voltaje está mal Si hay un problema en el campsite Te va a avisar que no es seguro para el camper Si Como un regulador de energía Para proteger Lo protege de las energías malas Eso es todo lo que yo recuerdo Este es todo un filtro para la cocina Porque hay lugares que no tienen agua muy buena para el camper Pero no se pone en la cocina Se pone en la toma En la toma Se va afuera El sink Donde está el lavaplatos Bueno Ya estamos listos Y más poca el cogera Lleve dos Con dos Y aún no cae Ah, yo pensé que era que había muchos traseros No, le vieron cara de cagón No O sea, compré dos Y lleve unos gratis Uy, tiene cocina Tiene horno y todo Ah, mira, jacuzzi Tiene jacuzzi y todo, viste Ahí cabe la jacuzzi Jajajaja Así es en mi habitación Está buenísimo Un bañito, mira Uy, está buenísimo Tiene muy buena nevera No es residencial Pero Está excelente Para pasar un fin de semana Quizás, no sé Hasta una semana Puedes meter cosas allí Tiene storage por todos lados Y son buenísimos Tienen un sistema buenísimo Porque bloquea La La gaveta A lo mejor son cosas que Que ya ustedes saben Pero, pero a mí me están sorprendiendo Porque nunca Por más que los he visto Nunca Había estado dentro de uno Revisándolo Y Estamos descubriendo de todo acá Resulta que aquí pueden entrar Dos personas acá arriba Dos acá abajo Y Aquí Pueden almacenar aún Muchas más cosas ¿Ven? Buenísimo Mira, a ver Tienen su lavamanos acá Donde también Pueden meter Aquí cositas Tiene su espejo Esto también debe tener luz Porque está este bombillito aquí Acá es como una pequeña sala de estar Donde deben de instalar un televisor Que va allí En esta pared Ok, por supuesto Cuando tú estás campando Pues el televisor No es una opción muy grande Y este es como el cuarto principal Que tiene una cama Como una queen Y también como pueden ver acá Pueden almacenar Más cosas En esta partecita de acá Aquí arriba también Y allá tienen otros Que son bastante profundos Mira, este es un poquito más grande Hoy tiene para blindar cosas Que sea camisas Y cositas acá ¿Esto qué es? Nada Para colocar Un Acargar los teléfonos Porque tienen un toma corriente En cada lado Para ser pequeña Está muy bien distribuido Demasiado Me encanta como está distribuido Buenísimo Tiene un aire central En la cual si tú cierras allí Estas ventanitas Que están acá Botan aire Y se puede distribuir Hasta un poquito mejor Porque Se sale el aire por acá Que es donde Quien dice el comedor Tienen aquí también Donde está el bunker este Y tienen una luz aquí Y allá Tienen una toma USB Que es muy muy bueno Cuando estás en un lugar como este No sé si es que abajo también Bueno, aquí tienen un toma corriente Y aquí hay luz también No sé cómo prende Hay que averiguar Buenísimo, bro A ver Entonces el plan es Vamos a la bicicleta Bueno, llevamos la bicicleta Lo que pasa es que a Natalia La van a operar y mucho Yo no puedo hacer bicicleta Entonces yo los espero en el camper Les cocino Ustedes montan una, dos, tres horas Y cuando lleguen Mira cómo está hecho Y tranquilo Sí, ya No hay vuelta atrás ¿Todo está grabado? Estos son los amigos Que uno tiene que tener la vida Ah, sí, claro Totalmente No, respondo si lo que cocine queda mal No importa Qué belleza Bueno, originalmente ellos querían tener un camper Porque su hija quería salir a acampar Pero no querían ir en una carpa cualquiera Sino que desde hace tiempo estaban planeando comprar esto Nos han invitado a nosotros también a participar de este proyecto Y para nosotros es un privilegio también Poder disfrutar algo como esto Buenísimo Tranquilo, Bobby Tranquilo Juliana, ¿vos no sabías nada? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabías que ibas a acampar Pero no que ibas en algo como esto? Bueno, al final esta gente se va ahorita mismo a Florida Ya cambiaron la camioneta Se van en la... ¿Esto qué es? En la Tundra En la Tundra En la Tundra Porque esta tiene más fuerza Para jalar Estamos hablando de 4.500 libras Que por más que esta también tenga fuerza Esta tiene más fuerza Te esperan las carreteras de Florida hermano Por primera vez con RB Aunque este camionero Este es a la... ¿El camion tuyo que es? ¿Qué es lo que es? Un Freightliner Century Con 79.000, 80.000 libras diarias 79.000, 80.000 libras diarias Lleva este en un Freightliner ¿Qué mueven ustedes? ¿Hierro, no? No, este es camionero No, este es camionero Esto es un... Esto es un... Un caramelito que estés llevando ahorita vos Este es troquero Mueve... Mueve hierro Pero no, este camionero tiene mucho más fuerza brother Bueno, ya nos tenemos que ir Así que... ¿Estás emocionada Natalia? Mucho Mucho Orlando te espera Estoy nerviosa también Claro No sé qué tengo que hacer No sé Pero ahí vamos En la marcha vamos aprendiendo Exacto, esto es una aventura Sí Y ahí vamos a ir aprendiendo Hay muchísimos videos también aquí en YouTube Y... Y para eso es esto Para ir en... Consiguiéndote con nuevas... Con nuevos retos Y nuevas experiencias Y nuevas experiencias Y nuevas experiencias Estamos listos para empacar Voy a montar ollas, platos, cucharas El florero, el jarrón Todo Y Juliana... Y Juliana... Y Juliana... Y Juliana emocionada Juliana está muy triste Mira Juliana no limpia nunca Ella está limpiando todo el país Mira Nosotros no somos expertos en esto Es una aventura que vamos a estar viviendo Juan compró este... Y Natalia Juan y Natalia compraron este herbí Y nos llamaron a nosotros para que fuéramos parte también de esa compra Y de verdad Nosotros nos sentimos súper honrados Nada más con habernos... Dicho que fuéramos a ver cómo ustedes... Aquí lo que ya no nos van a prestar Lo compramos pensando en que recuperamos los cinco para ir a montar bicicleta Sí, pues somos un clan Somos un clan Así que yo les deseo lo mejor Mucho cuidado en la carretera Disfrútenlo Que cuando vuelvan Lo quiero enterito para cuando nosotros salgamos Se lo vamos a cuidar No se preocupe Así que suscríbete Dale me gusta Y si nos puedes dar cualquier consejo acerca de los RV Bienvenido sea Cualquier consejo Sería muy útil Sería muy muy útil Ahorita todo sirve Todo sirve Todo sirve totalmente Así que nos estamos viendo en un próximo video Pórtate bien Aunque sea aburrido Chau Chau